Caracol Podcast presenta. Hoy regresa la Champions, la Champions, con treinta y dos equipos de primera de primer nivel. Ellos ya decantaron en zonas preliminares y han ganado el cupo en los ocho grupos, cada grupo tendrá cuatro por ocho treinta y dos. ¿Cuál equipo quiere ver usted hoy amable oyente o tuitero o habitante del trío de la página? ¿Cuál equipo quiere ver? ¿Quiere ver al City, al Milán, al Barcelona, al París? Sé que Martín quiere ver al Cali con la equidad, pero como estos partidos son al mediodía, ¿Cuál equipo quiere ver usted? ¿No te parece una pregunta, pues, simpática, ¿No? Sí, es una pregunta. Que nos llama a la reflexión. Eh. No, estoy viendo. Milan, Newcastle. Ah. ¿Estás viendo cuál? Milan, Newcastle. ¿Y cómo recibieron a Tonaldi? ¿Cómo lo recibieron? Pues no, pues con alboroto, todos graznando, todos realmente lanzando gritos, jugó algunos apoyos, pocas, pocos chiflidos, realmente es un jugador que hace parte de esa galaxia milanesa, así que es rutilante él, rutilante paso, y es su equipo, pues Tonaldi, pero no, fue recibido con bastante cariño. Bueno, porque mientras Martín nos va a tener informados de ese juego, van a disputar de Países Bajos con Celtic, este es muy bueno, Lazio de Roma recibe al Atlético de Madrid, que viene apaleado en la liga española. Eh, Milan, Newcastle, como dice Martín, del grupo F, ya están jugando, o van a jugar. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Es más tarde. Este puede ser interesante, Martín, aunque el París de hoy, sí, pero creo que el París de hoy es menos que el París de ayer, ¿no? Es un poco menos. Bueno, tengo, eh, ya tengo un resultado, Martín, en el minuto sesenta y uno, John Boyce de Suiza empata con Leipzig de la Bundesliga, uno a uno. Ah, y este que viene, el City en casa recibe al Brenna Svera, no creo que va a tener problema. Lo mismo que Barcelona, que recibe al Royal Andwell de Bélgica. El Charter Donetsk recibe a Porto de Portugal. Esos son los partidos de hoy día. Hernán. ¿Día qué? Día martes, Martín, porque me viene el miércoles, ¿no? Si mal no estoy. Yo estoy con, en este momento, viendo al Milan New Castle, ¿sí? Sí. Y más tarde voy a estar con PSG Dortmund y al mismo tiempo con Manchester City Estrella Roja. Entonces, pues, no sé si, si estás de acuerdo con ello. Hernán. Hernán, bueno, en este momento estamos viendo eh Milan Newcastle, minutos sesenta y dos. Falta media hora, un Newcastle que se ve un poco más tímido que en la Premier League. Pero bueno. Más cauteloso. Hernán, sigue tú en estudio. Ah, bueno. Hombre, hay hay un tema, Martín, que concuerda con un dicho, un dicho, al caído, caerle. Vamos a hablar del tema de Ecuador. Ustedes ya saben que a Ecuador le quitaron o le restan tres puntos por aquel bololo que se armó con el jugador Bayron Castillo. pero ahora podría perder otros puntos si no cancela deuda a tiempo con Gustavo Alfaro, su técnico. Resulta que Gustavo Alfaro hizo la demanda ante las autoridades de la FIFA. Intervino el TAS y dijeron, sí señor, le deben esa plata, algo así como dos millones. Alfaro habló con la gente del Ecuador y dijeron, bueno, sí, vamos a pagar, pero necesitamos pues como unos placitos. Nota que no han pagado nada. Entonces Alfaro ya le comunicó a la FIFA, ¿cómo hago para cobrar mi dinero? Sí. Cuando un equipo, un equipo en una selección, Martín, cuando un equipo hace esa pilatuna, al equipo le prohíben contratar jugadores por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Ha pasado con Olimpia del Paraguay, por ejemplo. Sí, ha pasado. Pero como aquí es selección, la FIFA dice, no, yo no puedo aplicar ese criterio de equipo a selección, yo prefiero restarle puntos en competencia oficial donde se encuentre. Sería el colmo que Ecuador perdiera más puntos por no pagar a tiempo la deuda con el técnico Alfaro. ¿Cómo te parece? Sí, que no le paguen, hombre. Sí, podrían tres o seis puntos, eso se puede dar el caso de seis puntos, y ya tienen menos tres, ya llegaron a cero porque pues le ganaron a Uruguay, ¿cierto? Ahora, recordemos, los tres puntos que ya tienen descontados fue por inscribirá a Vairon Castillo con nacionalidad falsa. Es un récord de ellos. Atención que va atacando con todo el Newcastle. Sale muy bien el defensor alemante, amigos. Milán cero, Newcastle cero, minuto sesenta y cinco. Bueno, está bien. Bueno, en todo caso yo confío en que Ecuador busque recursos porque sería el colmo que estuvieran los jugadores preparando partidos y estos perdiendo puntos en el escritorio por negligencia. Dirán que no tienen plata. Bueno, a rebuscarla porque sería el colmo que perdieran puntos por no pagar. Y Martín, sobre el caso de la selección Colombia, yo no sé si es oficial o es un rumor que después de que la selección Colombia enfrente el doce de octubre a Uruguay y con el partido de Ecuador en Quito próximo, el equipo viajaría unos días a Guarne, me imagino que a la sede del Atlético Nacional, para trabajar un poquito en altura, para compensar de pronto lo que puede pasar en Quito, de donde tenemos un tristísimo recuerdo de la última selección colombiana por allá, ¿no? Puede ser, no sé. Qué interesantillo, mira, Guarne queda a dos mil ciento cincuenta metros, una altitud importante, Quito a dos mil ochocientos cincuenta, Bogotá a dos mil seiscientos. Entonces, para irse aclimatando, irse adaptando poco a poco, prefieren estar en Guarne que es, tiene menos altitud que Bogotá, porque es que si llegara a Bogotá, pues sería un cambio muy brusco, muy fuerte, ¿cierto? ¿Cierto, Hernán? Entonces, que a mejor Guarne, se van adaptando con dos mil ciento cincuenta, esa es la idea de Lorenzo, ¿no? Dicen que esto, pues, tiene un soporte científico, que, pues, no están improvisando, que se han asesorado, le han prestado sensoría, interventoría de todo tipo. Así que, Hernán, sigue tu estudio. No, le pido el favor aquí, Leo, se me le da un poquito de volumen a Martín, que está como muy apagado, ¿no? ¿Qué? ¿Almorzar será? No, no, Hernán. A ver. Eso, habla ahí. Un almuerzo, un almuerzo, trancado, oiga. Sí, entonces, que estás con modorra, que llaman entonces. No, señor, para nada. Cuidado. Pero, presentada la noticia, así como la explica Martín, no tiene nada que ver con que al equipo, a la selección la vayan a sacar de Barranquilla, porque ahí empiezan, no, que es que la van a llevar, no. Se la van a llevar, no. Jugarán los partidos oficiales como están previstos en Barranquilla. De pronto van a buscar, como en el tema de Guarni, una aclimatación mejor para ir a Quito. Yo creo que se le estaba poniendo mucha tiza a una cosa que es normal, tampoco es que sean, pues, una cantidad de días que se van a ir a concentrar a Guarni, pero es la idea que tiene, dicen que tiene el técnico Néstor Lorenzo. Y no es tan alto como Bogotá ni Quito, y entonces ahí se van adaptando mejor. Esa es la idea, y van configurando como un terreno más fértil, tener como más sustento, más solidez, más apoyo, y más confianza en ellos mismos. El partido pasado en Quito. Y tiene más aire bueno para respirar. Yo conozco la sede del centro de entrenamiento, así se debe llamar, del Atlético Nacional, y es espectacular en Guarni, Martín. Eso sí es. Y hay que reconocer que uno de los artífices de ese sitio fue Juan Carlos Osorio, porque él empezó con el cuento de que un centro de entrenamiento, y que no sé qué, bueno, lo montaron, y es espectacular, y sería un bonito detalle, pues, para ayudar a la selección colombiana, que tiene además, como dice Martín, en Bogotá, sitios de entrenamiento, pero, de pronto, más aislados en en Guarni, ¿no? Puede ser. En esto hay que analizar jugadores que les va bien en altura, así no vengan de ella, y hay jugadores que se adaptan mejor, y eso también lo van viendo, lo van estudiando desde desde Guarni, a ver cómo están los jugadores respecto a esas condiciones. Por ponerte un ejemplo, Cuadrado, que es un jugador que no ha sido de altura, él en los partidos en los que ha jugado en la altura, lo ha hecho bien, me parece que no se fatiga tanto, y y así mismo debe haber varios, y y yo me imagino, no sé si de pronto llamen jugadores de México, o que jueguen en Bogotá, para que den una mano en Quito, no sé, ¿tú qué opinas, carachas? Sí, pero, yo yo te digo, en eso sí le ganan los jugadores que actúan en Colombia a los de afuera. Puede ser, puede ser, porque porque sí hay hay jugadores que pues ya están en en la altitud, en en México juegan algunos, digamos que sobre todo el tema de los que juegan en el DF, pues, y y pues en Torreón creo que no es tan alto, donde está Harold Preciado, que es posible que lo llamen, hay posibilidades, sí, y habría que ver cómo cómo van actuando sus jugadores. Capacidad y ya empezarán a trabajar nuevamente su tobillo, ¿no? Pero va a estar en condición para la próxima convocatoria, ¿oyó? Así es. Entonces, Hernán, en este momento parado el partido, Loftusik lesionado. ¿Quién? Lesionado, está en el campo de Cubito Supino, un partido sigue cero a cero, con un Newcastle muy cauteloso. Los embates han sido más bien, no han sido tan aviesos, no han sido siniestros para el equipo del Milan, han estado configurando una defensa. Voy a decir una cosa, Martín. Sí. Yo estoy hoy en en Bolonia, donde jugó Colombia hace treinta y pico de años. Claro, en Emiratos, allí. Sí. En el Mundial del del noventa, jugó en el, claro, ese día, eh, Redin, Valderrama, luego fue a Milan, en Colombia, jugó contra el cabeza de grupo, que era Alemania, en ese momento, partidazo, luego volvió a Boloña, contra Yugoslavia. Yugoslavia terminó ganando uno cero aquel día. Bueno, sí, señores, sale Loftusik del Milan, y va a jugar el volante, eh, que era del Valencia, qué interesante, volante de marca, del, del Valencia, en Tramuzá. Sí, señor. Eh, sale también Sandro Tonali, el volante aplaudido por la encopetada concurrencia que encontramos en el hemiciclo, y, eh, y pues, hombre, se va, Sandro, aplaudido, hay vítores, hay aclamaciones, realmente es un jugador que le dio mucho al Milan, pero se marcha. El Milan hasta ahora, sin profundidad, sin llegadas importantes. Digamos que no ha habido dispensa, no ha habido licencia para, para que en el medio campo haya como un permiso de, de que te dijera yo, como de cátedra. Entonces, les toca sacar espadones kilométricos, pases largos para sobrepasar las líneas, porque, eh, filtrar una pelota en el medio campo, hacer pases interpolares, se hace casi que imposible. Todos se enajenan unos a otros, se presionan, se asfixian, no ha habido estas desbandadas alucinantes, ha sido un partido más bien lento, con cierta elefantiasis. Así que, hasta ahora, faltan dieciocho minutos más adición, Milan cero, Newcastle cero. Respecto al fútbol colombiano, que vimos, hubo partidos muy importantes, eh, anoche. En Vigado le ganó cabezazo de Leao al marco y la pelota va por arriba. Un centro y casi nadie había quedado redimido del zarpazo del gran Leao. Centro templado y el de la celebridad lusitana, señores, remató de cabeza y la pelota se fue por arriba con un rigor de coyunda. Señores, con el lateral derecho, Calabria, que le templó el centro, cero, pero se salvó el Newcastle, Milan cero, Newcastle cero. Bueno, continuando entonces, con el fútbol colombiano, en Vigado le ganó uno a cero a las Jaguares, gol de Hayen Palacios, que el jugador, eh, lateral o extremo o volante, eh, que era de nacional, está en Vigado, anotó. El partido Unión Once Caldas en Santa Marta, Unión uno, Once Caldas uno. El gol de Unión Magdalena fue de Hinojosa, fue como un puntín, la pelota, eh, se desvía un defensor del Once Caldas y descoloca al arquero. Eh, finalmente, Johar Mejía, el delantero que era de Cortuloa, anotó el empate para el Once Caldas. Eh, así que, el Unión, que debía ganar este partido, ataca con todo el Milan. Atención, va a arrematar el barco y la pelota va al tiro de esquina nuevamente. Salvando, Char, en el Newcastle, el equipo inglés, el suizo salvó a su equipo, señores, cero por cero. Bueno, y entonces, señor. Te decía, Martín, es que, perdóname que ya estamos en vía normal, mira, ponerme cuidado. Te decía, hablando del Newcastle, y de el paso de Asprilla por Italia. En todas estas ciudades donde hemos tenido oportunidad de parar y conversar, la gente recuerda esa Asprilla, como dicen ellos. Ese es el jugador. Y han pasado muchos años lo que hizo Asprilla, que, entre otras, fue el hombre que abrió el camino para los jugadores colombianos en Italia, ¿no? Es un bonito recuerdo que tiene, sobre todo los de Newcastle, con los goles que le marcó aquella vez a Barcelona, ¿te acordás? Claro, una tripleta, un partidazo. Newcastle le gana a Barcelona. Un muy buen partido, a Asprilla lo aman, incluso él sigue viajando a Newcastle allá, lo reciben como héroe. Hernán, fíjate que mientras llegabas alcancé a hablar un poco del fútbol colombiano, porque es que ayer tuvimos partidos muy importantes. Entonces, ¿qué? Sí. Tuve que Millonarios empató por el Medellín a un gol. Sí. Eso es espectacularmente correcto lo que tú planteas. Resulta que empezó ganando Millonarios con un golazo de Daniel Ruiz. ¿Oís? Un zurdazo arriba. Hay una desconcentración entre el lateral derecho, orejuela. Toma la pelota Ruiz. No salen a presionarlo de manera correcta y el jugador alcanza a meter una pelota con lubricante arriba. Golazo. Golazo del Ruiz para el 1-0 en el minuto 27. Y luego el uruguayo Varela, el central, anotó de bote pronto. La peinó Daniel Torres en un tiro de esquina y vino para el gol del uruguayo Varela y el partido quedó uno por uno. Ahora, perdóname un momentito, ahora que mencionaste y describiste el golazo del Ruiz, lo están llevando de a pocos y está recuperando a través de los minutos su momento bueno que tuvo en el Millonario antes de irse a Santos del Brasil. La mejor manera de superar esa racha, no solamente jugando Millonarios minutos, sino que está llamado ya a una selección. Juvenil. Eso le va dando al hombre fuerza, fuerza y además hay que decirlo, salió de un equipo que anda, y eso que ganó este último partido, el Santos anda muy mal. Muy, muy mal a pesar de haber llevado a Morelos, de tener a, bueno, Mendoza está lesionado, de tener a Soteldo. El equipo está en zona de descenso en este momento en el Brasileirao. Como quien dice, Ruiz se vino a tiempo, ¿no te parece? Sí, bueno, sí, Santos tiene, tiene un reto enorme porque es que de verdad que en la disputa, en la Serie A, hay equipos demasiado fuertes y y Santos, pues lo último que pudo hacer Hernán ya fue si Morelos ganó un partido visitante, pero igual tiene un camino escarpado, tiene un camino muy intrincado para, para poder consolidarse o poder subir en la tabla. Morelos no fue tenido en cuenta en el partido anterior frente a Bahía, Marcos Leonardo fue el que jugó y fue una de las figuras. Marcos Leonardo es el titular, a Morelos le tocará esperar. Hernán y Mendoza no estuvo en ese partido contra Bahía. Hombre, sí, Martín, hablando de Brasil, aprovechemos para contarte a los oyentes del fallecimiento de Mario Pérez Ulibarri. Había nacido en Sorocaba, murió ayer en su ciudad, conocido en el mundo del fútbol como Mariño Pérez. Sí. Fue un zaguero central, hizo una pancha de zagueros centrales con Elías Figueroa en Internacional de Porto Alegre. Ah, sí. Muy recopada. Marinho Pérez jugó al más en el Barcelona, bueno, pasó por Palmeiras también, pero realmente fue en el Barcelona donde estuvo dos años donde el hombre se destacó. Mirá que hace más, hace casi un mes, había tenido un, había sufrido un aneurisma, un perrame cerebral y de él no se pudo recuperar Marinho Pérez, que lo recuerdan mucho hoy en Cataluña. Fue zaguero central de el Barcelona, por allá, entre el 74 y el 76. Un central Hernán con un carácter dominante, altivo, de mentón arriba, tenía calidad, sí, y también jugó con Batista, un volante de marca, me acuerdo que ese jugador, ¿te acordás? Un volante de marca al que le pegó una patada a Maradona en el 3-1, en el 82, y Falcao también alcanzó a jugar con Mariño Pérez, así como los famosos de ese Inter, ¿no? No, y además estuvo jugando con Valdomiro, Bas Franco, en el Internacional de Porto Alegre. Pero, ¿se le recuerda esa idea que tuvo en la zona defensiva con Elías Figueroa? Ese fue lo último, ¿no? Con Cruyff también jugó en ese Barcelona de mediados de los 70, por supuesto. Mariño Pérez. Dice la historia, Martín, que Mariño Pérez fue capitán de Brasil en el 64, donde también estuvo en Alemania Valdomiro. Pereira, también en el otro. Salió un defensor. Sí, sí, pero voy a contarles que Mariño se voló de Barcelona porque tenía el compromiso de prestar servicio a la Marina Española. Y el hombre dijo, no sé cuento de Marina, pero sí se fue. Dejó, pues, el equipo que en ese momento lo manejaba, Rino Mitchell, y con... Ahí estaba Cruyff y estuvo Néstor, que eran los extranjeros. Pero... Hernán. ¿Te acuerdas que había otro Mariño, pero era Pacho Chagas, que tan era defensa, era un lateral izquierdo buenísimo del Atlético Mineiro, que era de la misma época, pero era conocido, le decían Pacho Chagas para diferenciarlo de este Mariño. Y te digo que ese Pacho Chagas nos metió un golazo en el Maracaná, tapando el negro Luis Verónimo López. Ah, lo recuerdo, yo era un chiquillo. ¿Te acuerdas de acuerdo? Sí, sí, ay, qué buena memoria la jueza. El hombre era como un tiro de esquina y le mete qué curva. Y yo después le preguntaba al negro López de la barrera. Creo que el negro López armó una barrera de dos. Pensando que él no iba a buscar el arco, sino el centro, y le mete qué sablazo de curva. Ah, eso fue una belleza. En Belo Horizonte fue partido. ¿Te acordás que ese día Eder Aleixo de Asís hizo... Pero ¿te acordás que hubo un seis a... Un Mineiro que le gana a Colombia? Y hay un Brasil que le gana con Pacho Chagas a Colombia tan goleado. No, por eso es muy maracana. Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor. Bueno, mira, Martín, el primer tiempo terminó, el de Milán no. Bueno, ya se va a caer el partido, Hernán, porque estábamos en la fecha que es más temprano. Entonces ya faltan tres minutos. Tres minutos para que se acabe el partido. Sí. Estamos en tiempo de edición. Milán cero, Newcastle cero. Muy bien. Varios correos. Camilo Vargas, al City. Ah, ¿qué quiere ver al City? Si revalida sus Champions. El Barça que toca a ver si por fin pasa. Le tocó un grupo fácil. Y sufriendo con el Milán. Vargas, Espitia. Me gusta el City por su estilo de juego. Qué jartera esos que se quejan del programa y así lo escuchan. Francisco Castellanos, qué canción sota. Me llevó al Amores del Colegio, cuando todo era más sano. Rolo, el equipo que me representa en España y de por sí en Europa, Atlético de Madrid. Anda mal, pero bueno, vamos a ver cómo le va hoy Johan. ¿Será que le puede enviar un saludo a mi novia Karen Méndez, que hoy está cumpliendo? No diga la edad. Saludo a ella, hombre. Juan Pá, el Arsenal, el Cali se libró del tema del descenso. Martín dirá, no sé Martín, si ya se libró del tema del descenso. No, 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 pues librado no está. Además que hay que subir en la tabla para lo que le queda este año, porque el próximo sí no va a haber acumulado. El próximo año está ahí nomás, está ahí muy directo, que si tiene malos resultados se puede ir a la B. Ya no tiene ahorros, ya no tendría ahorros. Más correos. Solmar dice, buenas tardes, todos los equipos, porque es la Champions. O sea, como quien dice, cualquier partido. Rubén Casas, Milani, PSG. No hay más que ver hoy. Naldo, el dulce se puso a mordisquillo. Qué bonito volver a ver fracasar el París. Milán y el City, dice Miguel Ballén. Veré si el City con ese temilla de amor. De verano empezamos bien, dice Juan Ospina, ¿no? Jorge Fajardo, yo quiero ver hoy jornada de martes de equipos grandes. El City de Guardiola, el Barça de Xavi y el Cali de La Pava, bueno. Jaime, me gustaría volver a Semilán de Arrigo Saki. Que sí es difícil, ¿oyó? Desde Radio Guatapurí. Paul, al City. Bueno, ver a Haaland. Jonathan Aponte, creo que una Champions es transición para verlos de siempre y esperar qué equipo da la sorpresa. John Jaramillo, Mauricio Pedraza, Tony Reynos, Daniel Builes, Miguel Ángel, a todos gracias. Están disfrutando ya. Ahora Martín nos dirá qué partido va a tener para contarnos. Martín, ¿cuál? Bueno, vamos a estar, a ver amigos, yo estaré con el Manchester City contra el Estrella Roja de Belgrado y con el PSG contra el Borussia Dortmund. Esos son dos partidos. Ahora, no sé si Quilio de pronto tiene ahí al Barcelona, que la gente lo sigue mucho a ese equipo en Colombia. Acá, bueno, Quilio está en ese partido, Quilio es hincha de, creo que del Barcelona, pero no estoy seguro. Pero, ¿de qué equipo sos, Quilio? Ah, del Manchester City. Bueno, Hernán. Bueno. Entonces, mira, vamos a estar con ello y tú dispensanos y vamos en cualquier momento, asumimos la narración. Ah, bueno, no, en cualquier momento, tranquilo. Bueno, Martín, hombre, volvió, ayer vi que volvió Víctor Cantillo, el jugador colombiano que está en el Corinthians y lo tenían borrado. Pues volvió a tener minutos en un partidazo 4 a 4 a Corinthians-Gremio. Ese partido fue, no se la ganaba, al comienzo ganaba Gremio 2-0, Martín, empata Corinthians 2-2, pasa adelante 3-2, vuelve 4-4, 8 goles. Y un detalle, Luis Suárez marcó su primer gol fuera de Porto Alegre. Él venía haciendo goles en su estadio en Porto Alegre y tal. Bueno, marcó su primer gol, pero me alegró mucho ver a Víctor Cantillo, que lo teníamos, como te digo, Martín, prácticamente borrado, ¿no? Sí, no, él jugó muy poco, entró a los 84, pero bueno, por lo menos ya lo tiene en cuenta. En Corinthians anotaron Fabio Santos de penal, verísimo el que llegó de eso, era del Santos y de Benfica, Yuri Alberto y Juliano. Bueno, y los goles de Gremio, Natán, Cristaldo, el que era de Huracán y Boca, Everton, Galdino y Luis Suárez para el 4 a 4. Se acabó el partido Milan-0, Newcastle-0, y seguiremos con la fecha de Champions, hermosos partidos, con el PSG y el Borussia Dortmund y el Manchester City contra el Estrella Roja. Bueno, mientras tanto, se confirma que el fútbol en Uruguay sigue suspendido, no hubo ningún arreglo ayer, la jornada que estaba prevista para el domingo no va, ya el gobierno le está metiendo mano porque dicen, bueno, arreglemos este problema con el sindicato de jugadores, los equipos están haciendo partidos amistosos para mantener, pero no hay ingresos, está bien complicado el tema en Uruguay, Martín, sobre todo para los equipos, pues los grandes que tienen homilas costosas, ¿no? Tienen ingresos en este momento, ¿no? No, y es que hay algo, mira que ellos le decían, por lo menos súbanle el salario a los jugadores que están en la B y nos sentamos a negociar y terminamos esta huelga para ir simplemente en el proceso de alcanzar unos objetivos que nos parecen justos, pero pues negociarlos, sentarlos a conversar y dialogar, pero han sido tajantes los directivos de la Federación Uruguaya, ¿no? Sí, de la asociación, y entonces pues... Martín, ¿sabéis quiénes resultaron también intransigentes o no? Digamos firmes en su posición, las jugadoras campeonas mundiales de España, una lista, la nueva entrenadora, y las jugadoras dijeron, no, no vamos hasta que esto no hay soluciones, veamos un asunto más claro, mejor, y no, no, no pudieron hacer nada. Sí, no, no pudieron hacer nada los de la Federación Española, está al garete esa selección campeona del mundo, yo, y las han abrazado que las van a sancionar y que no sé, no, pero quedaron firmes en su posición, no jugamos hasta que no haya realmente organización. Y el presidente de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol Rocha, pues la verdad le ha quedado un poco grande la situación, no ha podido ser un enlace entre las partes, no ha tenido el manejo, la maniobra no ha sido correcta, y, pues sí, las jugadoras de la selección española, las jugadoras se han revelado, no convocaron a Jenny Hermoso, la directora técnica, Monse Tomé, que no la convocó para protegerla, pero eso, pues, ni siquiera se lo dijo a la misma Jenny Hermoso, porque si, digamos, la va a tener en cuenta, eso se conversa antes, pero Jenny Hermoso quedó completamente sorprendida, entonces, ¿protegerla de qué? Y para las jugadoras, ya voy terminando, no es suficiente el despido Hernández de Vilda, el anterior técnico, y la renuncia de Rubiales en la Real Federación, así que ellas no están satisfechas con el manejo que les está dando por parte de la Federación Española al Fútbol Femenino, y no jugarían los primeros partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, no, vamos a ver, yo creo que, yo creo que eso se puede solucionar, hasta ahora no han tenido la capacidad por parte de Rocha, por ejemplo, de la cabeza, no ha podido manejarlo. Bueno, después de la pausa que hacemos, vamos a hablar de las jugadoras colombianas que están esperando un campeonato serio en el país. Hola, Martín, íbamos a hablar, y vale la pena hablar, del tema del fútbol femenino en Colombia. Habían prometido 8 mil millones de pesos, ¿cierto?, el gobierno, y que ese era el aporte para que organizaran el campeonato. Ahora la de Mayorza le dice que vale 30 mil, o sea, como que le dice, faltan 22 mil, y no, se va a embolatar el torneo, no lo van a hacer tanta bulla, tanta ladraca, tanto premio y tanta cosa prometida, y entonces ahora no hay campeonato, Martín, eso sí, pues, falta de gestión o no, ¿no te parece? Sí, y claro, Hernán, ahora, ellos, se hablaba de la idea de que empezara en enero de 2024 la Liga Femenina y terminara en agosto, que ya era algo un poquillo mejor, pero la idea es que jueguen todo el año, pero dicen, no, que es que en octubre hay Copa Libertadores, todo se cruza, la agenda se aprieta, pero bueno, por lo menos ya están hablando de enero a agosto para el 2024, por ahora, pues, hay que hablar de muchas cuestiones que favorezcan a las jugadoras de fútbol en Colombia, y otra idea que sale de las reuniones de Di Mayor, están pensando en un torneo, Hernán, pues, como se juega en todo el mundo, en las grandes ligas, que es de todo el año, y eliminar la parte, esa parte de los cuadrangulares finales, no hacer dos al año, para que los jugadores no actúen tantos partidos, y no haya sobrecarga, si me entiendes, entonces jugarían, pues, los cuadrangulares al final del año. Póreme cuidado, este tema está trillado, y yo te voy a decir cuál es el problema, y cuál puede ser la solución, los equipos quieren jugar el mayor número de partidos para tener transmisiones de televisión que les generen ingresos, si vos jugas 20 partidos, te pagan 20 partidos transmitidos, si jugas 30, te pagan 30, entonces yo digo, ¿por qué no hacer un arreglo con el patrocinador, el que les paga y les dice, vea, le vamos a pagar la misma plata por un número menor de partidos? Entonces, si vos recibís la misma plata, y no tenés que jugar tantos partidos, alguien dirá, no, pero el patrocinador, ¿cómo va a ser? No, es que yo creo que hay fórmulas para negociar. Si a vos te dan, no sé, por cuatro partidos, X plata, pues decir, voy a jugar dos, deme, de pronto no la mitad, pero un poquito más de la mitad de esa plata y arreglamos. Es cuestión de negociar, Martín, pero es que la di mayor parte dio un principio terrible. Entre más jueguen, más ingresos hay de televisión. Ese es todo el problema. Entonces hay que decirles, no, entre menos jueguen, habrá menos, de pronto no tanto, menos ingresos. Ahí es donde está el problema. De manera que en comienzo, creo yo que los 36 equipos van a decir, no, nos interesa jugar así como estamos porque tenemos cantidad de partidos. Ese es el problema. Sí. Y como vos sabés que eso es un voto, Martín, los equipos no van a resignar el billete. Ellos van a pagar. Es como si yo te dijera, pagar es lo mismo y que jueguen menos. Esa sería una solución. Pero ellos no, o el patrocinador no lo acepta, o los equipos dicen, no, a mí para que me paguen todos los prometidos, yo juego todos los partidos. Eso va a ser un enredo, ¿no te parece? Sí, a lugar. Ahora, lo de los dos campeones al año es algo como que no, digamos, en las ligas importantes eso no tiene cabida. O sea, eso no es funcional, es extraño, son dos campeones en una sola temporada. La temporada es un poco absurdo y entonces querían un poco hacer algo, pues algo como hacen las ligas que tienen un fútbol más desarrollado, es hacer un campeonato como todos, pero acá como todos se lo copian a Argentina. Eso fue una copia que se hizo y que yo creo que ya ha quedado un poco desgastada. Ahora, la idea de Acuelfutro, por ejemplo, de la asociación de jugadores, y eso es que no sean tantos partidos, ya hay muchas quejas, hay quejas desde Guardiola hasta técnicos acá en Colombia, pero lo que vos decís, sí, a lugar. Los directivos no dan el brazo a torcer, los jugadores con sobrecarga de juegos, con lesiones, y la idea es hacer un solo doble cuadrangular al final de año, después de todos contra todos y de vuelta. Es todos contra todos y de vuelta todo el año, y al final se juegan con los ocho clasificados, que eso le da emoción al campeonato colombiano. A mí me parece bien eso. Y te voy a decir, una de las razones es cómo escogemos los participantes en Copa Libertadores. Pues es muy sencillo. Si es un campeón al año, ese va a la Copa Libertadores. Y los otros, por reclasificación. El segundo con más puntos va a la Copa Libertadores. El tercero con más puntos, Copa Libertadores. El cuarto, la suramericana. Es decir, tienen la fórmula. La fórmula está servida a reclasificación, que es el trabajo de todo el año, el puntaje de todo el año, Martín. De manera que eso no es disculpa, ¿no? Que es que antes teníamos campeón de la Copa Libertadores en la apertura, que iba a la Copa el otro campeón. No, no, eso es muy sencillo. Un solo campeón en el año, y los otros a puntas de reclasificación, que es de todas maneras una demostración que todos los equipos están interesados en hacer el mayor número de puntos. O sea, fórmulas sí tienen ahora. Lo que pasa, Martín, es cómo las presentan, ¿no? Ahí es donde viene el cogollo. Lo que pasa es que van a dejar de recibir plata. Ahí sí se calienta. Sí, ahí está el cogollo. Ahí está el núcleo. ¿Cierto? Porque es que no permiten, pero hombre, yo creo que hay que tener en cuenta a los protagonistas, ¿no? Los jugadores, pero no importa. En el fútbol mundial no les está importando. Yo veo que todos los equipos en este momento en Colombia tienen una lista larga de gente lesionada, que está en etapa de recuperación, y no son fracturas ni nada, distensión premusculares, problemas de distensión de ligamentos, porque es que el trajín es bravo, Martín. Están jugando miércoles, sábado, domingo, te meten partidos lunes, eso van cuadrando a toda hora juegos, ¿no? Yo creo que es un molinillo, es un molinillo lo que están haciendo. Alguien que los convenza, hombre, pero con números, porque ellos, si no ven números, no te van a votar en favor nada, o a favor. Sí. Eso está haciendo, Hernán, un verdadero molinillo, una trituradora, donde a nadie le importan los protagonistas, y eso puede acabar con el fútbol, o sea, puede acabar realmente, porque pues los equipos tienen un límite, y hay equipos que lo sufren más, equipos que pueden invertir de mejor forma, y en cantidad y calidad, pero eso es destructivo, me parece. No, y además le dan más estabilidad a los cuerpos técnicos, es que cuando jugas un torneo de seis meses, perdés cuatro partidos y ya te van a sacar, de manera que si le decís, bueno, este torneo dura todo el año, trate de hacer el mayor número de puntos, y al final eso va a tener un premio. Puede que no seamos campeones, pero vamos a tener un premio, porque hoy, por ejemplo, vi un correo de un oyente protestando a la América, diciéndole que habían perdido, en los primeros partidos de Lucas González, habían perdido muchos puntos, y que si los hubieran ganado, estarían más arriba en la reclasificación. Fíjate que la gente, en la reclasificación está la salvación, y está la razón, para decir, un solo campeonato y punto, todos contra todos, y llegamos, no digo el año, pero sigue febrero a noviembre, y listo, y tienen vacaciones los jugadores. Sí. Pero el problema es, ¿quién les vende bien la idea, Martín? Bueno. Esto va a empezar otra vez, Hernán. Aquí vienen en Mbappé, el mosquito de Embele, ya va a venir el City, aquí tengo las alineaciones, en cualquier momento, yo estaré con una presteza superlativa, para brindarles la información de lo que está sucediendo. Danos la formación, los delanteros del París, los tres, delanteros del París, antes de la pausa. Por supuesto, Hernán, Dembele, el mosquito, Colombo, Vaní, ex-Aintra de Frankfurt, y por izquierda, Mbappé. Bueno, ahí vamos a ver, si rinden tanto como la de Neymar, Messi, a propósito de Messi, hoy se pierde, no, hoy se pierde, no, no está hoy en la Champions, después de haber sido artista, en los últimos diecinueve años, de la Copa de la Champions, siempre fue protagonista, tampoco está Neymar, por ejemplo, ¿no? No está Cristiano, pero ahí sigue la Champions, siendo el evento, yo creo que más interesante, el que más quieren ver, los aficionados en el mundo, para sacar comparaciones, ¿no? ¿Cierto? Piense que Messi no jugó ahorita, con el Inter, y les ganaron 5-2, el Atlanta le ganó, el Inter de Miami, y sigue tú en el estudio, Hernán Peláez. Porque vamos a hacer, una pausa, Martín, Orlando Jaimes, quiere saber, si recordamos, alguno de estos jugadores, Roberto Álvarez, era un extremo derecho, uruguayo, rapidísimo, vino al Cali, jugó para Argentinos Juniors, y se fue a vivir al Japón, desde hace muchos años, Bernardo Punta Valencia, que en paz descanse, jugador de Atlético Nacional, del Independiente Nacional, y de Nacional, fue muchos años, centro delantero del Cali, un hombre lento, elegante, para jugar, cuarentena, pues el brasileño, que trajo en el año 65, el Unión Magdalena, en compañía, de Edson, de Nagel, varios brasileños, Hiroldo, que entiendo, vive en Cali, Hiroldo Rodríguez, extremo izquierdo, que era de las emisiones menores, de Botafogo, y delantero del Magdalena, pide por Pipico, Pipico era de Minas Gerais, entiendo que era tío de Ronaldo Nazario, un extremo derecho, rápido, jugó en Santa Fe también, Bucaramanga, Samaniego, que en estos días lo mencionó Martín, el paraguayo, que era bravísimo, ese sí era pelionero que llaman, Efraín Padilla, un muchacho de la costa, bueno, centro delantero que tuvo, Santa Fe y una selección juvenil, y Odacir, un punterito izquierdo, Odacir Leandro López, un brasileño, puntero izquierdo del Unión, bueno, Martín, este dato es bueno, Estefan Medina, llegó a los 300 partidos oficiales, en México, después de haber jugado por Pachuca, y está actualmente en Monterrey, es el séptimo jugador colombiano, que alcanza esta cifra, en el fútbol mexicano, y me parece que el que más ha jugado es, te acordás de ese muchacho, Gabriel Rey, un santanderiano, un nueve, Luis Gabriel Rey, Gabriel Rey, claro, en Atlántico, jugó en América, jugó mucho tiempo allá, Luis, un delantero, además nueve zurdos, un nueve zurdo, atención amigos, con la pelota de Estrella Roja de Belgrado, es presionado, es asfixiado, por el equipo del Manchester City, atención amigos, que cada jugada es una consecuencia de ese esplendor, de esa galaxia rutinante, que es el equipo del City, va alejando el balón desde atrás, el jugador Rubén Díaz, Rubén Díaz con Ake, atención que Ake, jugando hacia atrás para la Ederson, Ederson no intenta anticiparse, es prudente, y le entrega la pelota a Walker, Walker intenta hacer un cambio de orientación, empieza el Manchester City a tener la posesión hasta del mismísimo subsuelo, empiezan a dispersar y a difundir horror, atención que viene el contingente, aquí viene el equipo del Manchester City, atención el continente de granito que viene ahí, es Walker, Walker tira el centro, y hay tiro de esquina, venía por la crujía derecha, por aquel pasillo, por aquel saguán, y rechaza con todo el equipo del Estrella Roja, Manchester City cero, Estrella Roja cero, va a cobrar Julián Álvarez, señor, vos cuando, cuando nombrás la crujía, yo porque pienso en un barco, si es como, es un pasadizo, es como un, un lugar que tiene sus límites, si, y por ahí, filtran la pelota Hernán, cierto, por la crujía derecha, no sé si alcanzaste a escuchar lo que estaba diciendo de Roy Hobson, no, no Hernán, dime, dime lo de Hobson, no, es que Lerma, no jugó en el último partido del Crystal Palace, no, le preguntaron a Hobson, la razón, y él dijo, no es por Lerma, en general, todos los jugadores, suramericanos y africanos, que tenemos en las filas, se van a los partidos de las selecciones, y se desconectan, y pierden, porque llegan cansados, golpeados, y un trajín larguísimo, y como quien dice, Lerma tendrá que volver a, como diría yo, una redactación, para volver otra vez, a ser titular, pero claro, enseguida, lo vuelve a llamar, la subselección colombiana, él no lo hizo como queja, Hobson, sino como una explicación, por qué los jugadores sudamericanos, pierden el ritmo, cuando se van a jugar a su selección. pero sabes que dijo Hernán, que dijo, existe un riesgo, cuando fichas a jugadores sudamericanos, así lanzó una sentencia ahí, y que las fechas FIFA, lo que vos decís, vuelven de los largos viajes, pues, golpeados, lesionados, ahora, Lerma resultó lesionado, del tendón de la corva, esperan que no sea tan grave, pero pues, ahora si, yo te digo, si no va Lerma, o si Lerma llega al límite, para la próxima convocatoria, esperamos que no, que esté muy bien, pronto, Barrios sería, obviamente, el reemplazo, pero bueno, no se puede decir que, Lerma ha descartado, ahora no, Lerma va a tratar de, recuperarse, y seguramente, ojalá pueda estar juez contra Uruguay, ¿no? Y contra Ecuador. Ecuador, a uno que le dieron un minuto, fue Martín, a Duván Zapata, jugó, me encantó, ochenta y ocho minutos, en la victoria del Torino, en su visita a Salernitana, bueno, bien por él, ¿no? Sí, me encantó, me encantó. Está muy callado, Martín, pero está muy callado, y opacado, es Muriel, ¿no te parece? Sí, Muriel ha sido enviado, al ostracismo, realmente, no sé si lo tenía en cuenta, como antes Hernán, o sea, estoy bastante preocupado. Bueno, más preocupado, ¿eh? Porque, el extremo colombiano, ahora a mí me gusta, Marino Inestrosa, marcó, en el triunfo del Pachuca, tres dos, ante Santos Laguna, Inestrosa, veintiún años, llegó al equipo mexicano, y empieza a rendir, bueno, bien por él, ¿no? No, Hernán, es una fantasía ver al City, es una fantasía, con la pelota Bernardo Silva, atención, va a tirar al centro derecha, el zurdo va por aquel lugar, intenta pulverizar y fragmentar a la defensa de Estrella Roja, están rociando, están irrigando, tóxico, tóxico, atención amigos, los jugadores del Manchester City, ya avanza el enjambre, presiona contra la concavidad de su arco, realmente lo tiene apelmazado, lo tiene completamente molido hacia su arco, la pelota va quedando de Sergio Gómez, Gómez para Bernardo Silva, Bernardo Silva para Foude, Foude va a rematar al marco, y la pelota se va por arriba, al fondo de la manigua, Manchester City cero, Estrella Roja cero, minuto ocho, interrumpelaje. El que está ganando en la Champions a esta hora, en el minuto nueve, como visitante, es el Porto, ganando uno cero, al Shakhtar Donetsk, Barcelona, Irán en nueve minutos, sin goles, Manchester City, como dice Martín, con el Sveda, cero a cero, el John Boyce, le gana al Leipzig, no, perdió con Leipzig Martín, 3-1, le metió el equipo alemán, 3-1 al equipo suizo, Paris Saint-Germain, Borussia, sin goles, y ya terminó, Milano-Lucasel, sin goles, ¿no? Ahí vamos. No, qué hermosura este partido, qué hermosura el juego del City, Hernán, es arte, esto no es fútbol, Hernán, esto es juego, fluido, distribución, se hace lo que es, cambios de orientación, combinaciones, es un suceso caleidoscópico, el que estamos viendo, con brillos, con fulgores, con barnices, con matices, la pelota recuperada por Rubén Díaz, uy, atención amigos, salen del altivo reducto, el equipo de la Estrella Roja, salen de su galita despavorido, pero quitó la pelota, el gran Foden, atención amigos, que viene Foden, con una exhalación, le va a entregar la pelota, a Jalan, un poco larga, se le fue, Jalan frena, señores, viene el monstruo, el vikingo noruego, la pelota va quedando para Rodri, Rodri, para Mateus Lunes, Mateus Lunes, centro, chilena, se inventó un artefacto inverosímil, señores, el audaz Foden y la pelota se va, por un costado, Manchester City cero, Estrella Roja cero, varios oyentes, no sé quién mandó primero el dato, Morocho, o Hangover, me dicen que la canción, a él, debe ser la primera, sí me produjo cierta alegría, más que nostalgia, bueno, de eso se trata, ¿no? Es una canción a la que se le siente el moho, pero, pero que da muchísima alegría, Hernán, ese musgo, carachas, es muy bueno, porque, uno como que se despercude, como que se sacude, como que, no sé, salgamos de esta, pues. Este señor, Jorge, también quiere salir de esta, dice, yo a ver cómo me quito el sabor amargo del partido del Bucaramanga, ese penal no se lo pintan a, no se lo pintan a Nacional, fue un penal, el que cobró Carlos Ramírez Martín, ve aquello, al principio, Hernán, vi que, no, es que un monstruo para pegarle a eso, ve, Hernán, yo vi la jugada, y dije, pero penal de dónde, penal de dónde, y después vi otra toma, en la que él va a agarrar la pelota, el, el jugador del Bucaramanga, eh, y, que el jugador, eh, Hernán, el jugador del Bucaramanga, y golpea a Kenner Valencia, de atrás, eh, Bucaramanga hizo un golazo con Emerson Córdoba, y empató Carlos Ramírez, le pegó un zurdazo al sector derecho, qué taponazo, que además le pega duro y al ángulo, no le gusta, al centro, no, no es con, eso no es con él, eso no es con Carlitos Ramírez, ¿no señor? Bueno, por ahí votó uno, pero, está bien que le pegue a algunos de los bajos, gol de Joao Félix, es como, gol de Joao Félix, ¿qué pasó? no estoy viendo el partido, pero me comenta aquí, Leo, gol de Joao Félix, gol del Barcelona, amigos, sí, por supuesto, amigos, Barcelona uno, Ambele cero, mira cómo es la vida, y ese Joao Félix había marcado, en el fin de semana, también gol, como su paisano, cancelo para Barcelona, Martín, es que, cosas curiosas de dos arqueros, el brasileño Weberton, pide al señor, que lo ilumine, a ver si tapa algún penalti, porque le han pateado, y no agarra uno, en esas tandas de penaltis, y entonces, ahora lo mortifican, diciéndole que el que sabe es Romero, el arquero de Boca, ¿no? él dice, no, yo no puedo atajar ninguno, pero bueno, y otro arquero, el boliviano, buen tipo parece, ese Carlos Lampe, ¿no? Mandó una nota de agradecimiento, a Messi, y a De Paul, el otro jugador de la selección argentina, porque ellos posaron, con las hijas de Lampe, las hijas, le pidieron al papá, queremos una foto, y Messi, y estos muchachos, las atendieron, se tomaron la foto, y Lampe agradecidísimo, fue arquero suplente, en este momento, o es arquero suplente, en Bolivia, ¿no? Lampe, que fue, te acuerdas que estuvo en Boca, muy poquitico, ¿no? Nada. Sí, un poquillo, y en Vélez, Hernán, qué notilla más, más llena de color, y más hermosa, ¿eh? Sí, las hijas quedaron, incluso lloraron, de la emoción, porque estaban con De Paul, y con Messi, y, y pues Lampe dijo que eran, muy amables, ¿sabes? Y estuvieron con la familia de ellos, y de verdad que fueron muy cálidos, entonces quedaron muy agradecidos, qué bonita noticia. ¿Y vos a quién? ¿Vos a quién le has pedido un octoguerfo, y que has sentido, fue en otro mundo? A nadie. ¿A quién? ¿No? No, a nadie. Pues una vez yo estuve esperando a Nelson Net, pero nunca salió. ¿Sabes? No, en el Teatro Municipal, pero no hablé con él. Pero no lo viste, cómo era, se fue. No, por eso, pero yo quería, y no, no fue posible, y me prometieron hecho, y me acuerdo que yo quedé muy compungido. No. Bueno, una pausa, por favor. Hola, Martín, estabas hablando de Boca, ¿no? Sí, estamos hablando ahorita de Boca, sí, el técnico Almirón, Almirón, lleva tres meses trabajando en Boca, ¿sabes cuántas alineaciones ha hecho para 20 partidos de Boca? Ha hecho 20, es decir, en cada partido una alineación diferente, este sí, o está confundido, o no ha entendido cómo es el cuento para organizar un equipo, 20 alineaciones para 20 partidos, ¿ah? qué confusión, claro, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero tremenda nómina poder hacer esas combinaciones, pero sí, Hernán. No, no, la verdad que, que el, eh, Almirón, pues, pues hace rato, ¿verdad? le ha costado, ¿no? Él tuvo un buen Lanús, me parece, ¿no? Es que ese fue, y con ese cuento de Lanús, es que el hombre llegó a Nacional y tal, ¿no? Pero, hola, Martín, ¿supiste que en el vestuario del Manchester United, ahorita que perdieron en la, en la Premier con el Brighton, hubo jaleo bravo entre jugadores? Están señalados Bruno Fernández, Lisandro Martínez, y otros dos, parece que la cosa, se puso complicadísima, ¿no? No, eso está patas arriba, realmente hay reyertas intestinas, todo empieza, hay un manejo del grupo un poco tosco, un poco brusco de Ten Hag, él es neerlandés, y es un jugador, es un técnico circunspecto, eh, y da unas instrucciones, unas directrices, de una manera un poco firme, eh, y por momentos, parece que con su actitud, con su seño, con su gesto adusto, y con sus maneras, pues no ha gustado, por ejemplo, el caso de Jadon Sancho, su jugador que ya prácticamente no cuenta con él, fuera de eso, eh, la cantidad, el escándalo con Anthony, antes había sido el escándalo con Greenwood, fuera de todo, pues el manejo del grupo parece que, no ha sido el mejor para el neerlandés. Y el tema de Maguire también, y ya el vestuario, cuando ya se agarran los jugadores, uno entiende, que hay jugadores que le hacen un reclamo a otro, ¿por qué no me lo pasaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Ponerle ganas, en fin, ese tipo de reclamos se dan, pero ya cuando llegas al vestuario, puedes perder, y te agarras entre ellos, es porque hay un reclamo que tienen que hacer, ¿no? El técnico pasó como por encima del asunto, con la famosa frase, son cosas del fútbol, son cosas del código, eso está solamente en el vestuario, todas las carretas, cuando uno sabe que explotaron fue por algo, algo les funcionó mal, ¿no te parece? Sí, lo que funciona después de una reyerta de esas, es ser autocrítico, ¿no Hernán? O sea, que las personas que tengan esa capacidad, esa conciencia, puedan decir, hombre, me equivoqué, y yo creo que ahí se van sanando esas disputas, mientras eso no exista, es muy complicado, y el técnico parece bastante arrogante en el manejo, ¿no? Tenjaca. Sí, a las dos de la tarde, veintiún minutos, vamos a conocer qué hay de los deportistas colombianos que hacen deporte diferente al fútbol, a ver cómo les va, don Alejandro Munevar. Hernán Martín, buenas tardes, empiezo hablando de Temis, en el WTA 1000 de Guadalajara, la colombiana Camila Osorio se despidió en primera ronda, al caer contra la polaca Magdalena Frech, por parciales seis uno y seis dos, esta semana Osorio aparece en la posición sesenta y siete del ranking de la WTA, por su parte, Emiliano Arango avanzó a la ronda treinta y dosavos de final, tras vencer a Anastasia Patpova, por parciales seis cuatro y seis tres, recién terminó el partido de treinta y dosavos de final, frente a la estadounidense Sloane Stephens, la colombiana se impuso seis uno, seis dos, y avanza octavos de final, buena temporada que está teniendo Emiliano Arango, luego de haber regresado una fuerte lesión en la cadera. En el Open de Chengdu, Daniel Galán, haciendo dupla con el peruano Juan Pablo Varillas, se enfrentarán en octavos de final, Alexander Bublik de Kazajistán, y al serbio Miomir Kekmanmovic, el miércoles sobre las dos de la mañana. Vamos a Perú, porque la judoja colombiana Brigitte Carabalí, logró una medalla de bronce, en el campeonato para americano oceánico, en la división de los setenta y ocho kilogramos. Misma medalla obtuvo Juan Pablo Hernández, en su división, por su parte, en España, en el campeonato europeo de judo, Glentenferte Escobar, y Miguel Escobar, se quedaron con la medalla de oro. Los colombianos, Manuela Vargas y Alejandro Rodríguez, lograron una plata y un bronce, en la Cop Altai, de regata de canotaje en Rusia. Esto fue, recién comenzando la semana, muy buena actuación de ellos, que obtuvieron esta invitación, luego de una buena presentación en el mundial. En el Iberoamericano, en el atletismo sub-dieciocho, en donde Colombia logró diez medallas de oro, les contaba ayer, siete de plata y seis de bronce, la gran figura de los nacionales, fue Deiner Giototo, que logró medalla de oro, en los cien metros planos, en los doscientos metros, e hizo parte del cuatro por cien, este hombre para tener en cuenta, sobre todo por las marcas, que está logrando. Finalmente, en el mundial de lucha, Tatiana Rentería, logró meterse a la semifinal, tras derrotar en cuartos de final, a la número uno, del ranking mundial. Mañana será la ronda semifinal, y es favorita al título, en este momento, la colombiana Rentería. Con gol de Galeno, está ganando el Porto. ¿Qué pasa ahora, Martín? No, que Levan doscientos. Sí, me dice Quilio, que Levan doscientos, el segundo, Barcelona le va ganando a Lambérez dos cero, Manchester City cero, Estrella Roja cero, París, San Germán cero, y Dormo cero. Hola, Martín, Cristian Mosquera, un defensa del Valencia español, lo identifican como jugador hispano-colombiano. Sí, señor. ¿Tenés idea de dónde salió? Claro, Cristian Mosquera, es un jugador sub-20, fue llamado incluso a la elección Colombia, él por un momento, dijo que sí, luego se arrepintió, prefiere jugar para España, nació en Alicante, es hijo de colombianos, Cristian Mosquera, es un central de 1'91", es diestro, pero bueno, le dijo que no a Colombia, Bernardo, está en el Valencia, y ya parece que está ganándose la titula, Luis, ese jugador estaría con la selección España, pero pues tiene papás colombianos. Nelson Bedoya, Mauro Estás, Mauricio, siempre mandan datos como este, a raíz de lo que comentamos ayer, de los jugadores veteranos, en el campeonato argentino, los 61, además de 35, pues en Colombia ellos hacen el trabajo, y encuentran, que Macalister Silva tiene 36, que Teo Gutiérrez tiene 38, que Cristian Marrugo 38, que Dorlan Pabón 35, que Carlos Cargún Quintero 36, Andrés Cadaví 37, Sebastián Hernández 36, Camilo Ayala, el del Pasto 37, y también Maecha, Carlos Ramírez, el del Penalty 35, Javier Reina 36, Cristian Zapata 36, y Alex Mejía del Unión 35, de manera que es frondoso, el grupo de veteranos Martino, ¿no? Es tremendo, y eso ya hablábamos de Argentina, claro, falta, no, pues Dairo, Dairo Hernán, pero lo que pasa es que sí, sigue haciendo goles con una facilidad, ¿le da cierta prebenda? Mira, eso coincide con un correo que manda Juanme, me dice, me parece error discriminar por edad, jugadores hay brillantes, buenos o malos, independientemente de ser jóvenes o viejos, creo que esa es la conclusión, mientras usted esté funcionando y haga goles, la cédula no juega, pierden condiciones, es cierto, pero a la larga determina, o aprenden a manejar, o a caminar, como dicen, mejor el campo de juego, ¿no? Hola, Martín, hablábamos de la pelea en el Manchester, ¿no? Pero fíjate que esos jugadores son rápidos, los del Manchester City confesaron, los que dirige Guardiola, que cuando ellos quieren tener unos días de descanso, pues, están con mucho trajil, le piden el favor a Bernardo Silva, al portugués, dicen, ay, vaya usted a conversar con Guardiola, ¿no? Y lo convence, y que Guardiola, entiende, el emisario, tiene buenas amigas con él, y termina aceptando la petición del plantel, pero ellos descubrieron que el hombre es Bernardo Silva, anda, decide tal cosa, y el hombre los atiende, Hernán, que los planteles descubren los detalles, ¿no? Sí, no, pues, es que, Hernán, el jugador Bernardo Silva, para, para Pérez, es de lo más importante que, que puede existir, es un jugador, además de una polivalencia, de una versatilidad, de una practicidad, también, en el mismo juego, hemos visto muchas veces, cómo desahoga un partido, cómo lo desatasca el mismo, con algún pase, con alguna maniobra, eran un cabezazo de Haaland, en el palo, se salvó la estrella roja, en este momento, lanzan proyectiles, va la raza pura, pero, no logran concretar, todavía, sobre el arco, del equipo, CERB. Bueno, y nosotros, concretamos, con una pausa, hombre, el presidente, de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, dijo, que si han comenzado, acciones de investigación, por posible amaño, de resultados, en el torneo, aseguró, que hay un convenio, con la fiscalía, para indagar, y tomar decisiones, pero si quedamos con la fiscalía, no va a haber tiempo, en Júñez de Barranquilla, mira lo que hablábamos Martín, de los planteles de Colombia, las lesiones, Albornoz, Didier Moreno, y Padilla, son novedades, en la convocatoria, para enfrentar a Boyacá, en Tunja, Vladimir Hernández, ya se recuperó, de su lesión, y Ley de Verdugo, volvió a trabajar, enamorado, presenta esguince de tobillo, se pierde el juego, contra Boyacá, de manera que, entran unos, salen otros, pero es un precio, muy alto, el de las lesiones, en los equipos profesionales, ¿no te parece? Sí, así es Hernán, y ha habido muchas casas, Gamero, por ejemplo, sí, el que ha liderado, realmente, esta situación, porque, millonarios han sufrido, ¿no? Por la carga, de partido, remata el barco, Martín, Álvarez, Álvarez, la pelota va quedando, para Gómez, remata, Halland, y la pelota se va por arriba, amigos, lo intentan escalonar, progresivamente, no han podido, pero, no, no puede definir bien, hasta ahora, Halland, ¿Qué Hernán que me ibas a decir? Perdón. No creo que Quilio me dice que tenemos el invitado, no. Sí, el invitado está. Ah, está un Fernando Jaramillo, el presidente de la Imayor, porque acabamos de decir el tema este de la fiscalía, pero más que eso, mi doctor Jaramillo, ¿cómo hacer para que los clubes entiendan que no hay que jugar tanto para cobrar sin no jugar, racionalizar el campeonato en cuanto a fechas, menos partidos, pero eso sí, una fórmula que les permita recibir lo que están recibiendo ahora. ¿Usted ve viable eso? Porque si usted les dice de entrada, vamos a rebajar el ingreso, le van a decir que no. ¿Qué estrategia ha pensado, doctor Jaramillo? Buenas tardes. Hernán, muy buenas tardes, y Martín, buenas tardes, gracias por la invitación. No, mire, yo he planteado eso en ocasiones, en asambleas anteriores, y pues la verdad es que no ha volado, y no ha volado por muchas razones, una de las razones, usted la menciona claramente, y es el tema financiero, por supuesto menos partidos, menos ingresos, si tenemos, no tenemos sino un octagonal, o dos cuadrangulares, pues no hay esas taquillas para los clubes que participan, en fin, hay muchos motivos, y también un motivo de, obviamente, de transmisión en televisión, donde tenemos unos compromisos, desde el punto de vista, comercial, que tenemos que cumplir, con número de partidos, entonces, digamos, todo eso, atenta contra tomar una decisión, que sea diferente, y que sea un campeonato de un año, que sea un campeonato, que al final, se puedan jugar, unos cuadrangulares, y que pues realmente, termine siendo solo un campeón al año, entonces, el tema financiero, el tema del número de partidos, pues realmente, está tentando contra tomar una decisión, en ese sentido, y pues yo tengo la consideración, que deportivamente, digamos, es una discusión, que hay, que deportivamente, eso sería mejor, desde el punto de vista de planeación, desde el punto de vista de menos partidos, porque vemos que si, de alguna manera, estamos congestionando muchos partidos, en el primero y el segundo semestre, teniendo en cuenta copa, y competencias internacionales. Eso es cierto, ahora. Sí, sí, Hernán. No, no, simplemente, tiene razón ahí, y por eso decía yo que, cómo convence a uno, a los 36, de que, no sé si, la palabra rebajar el ingreso, les camine, pero, también hay otra razón, si usted tiene un campeón, todo el año, ese campeón va directamente, a Copa Libertadores, y los otros lugares, de Copa Libertadores, y Suramericana, es simplemente, aplicar la tabla de reclasificación, durante el año, el que quedó segundo, o primero en la reclasificación, tiene previo el segundo, así, o sea, ese no sería el obstáculo, el obstáculo es el otro, cómo manejar, el asunto, porque hay que combinar, los derechos de televisión, con los intereses de los equipos, me parece, que es, un tema más financiero, que deportivo, o no, doctor, si es un tema financiero, Hernán, definitivamente, y hay que encontrar, de alguna manera, pues generar nuevos ingresos, o generar más ingresos, desde el punto de vista, de derechos de televisión, en eso es lo que estamos trabajando, no es fácil, en este momento, sí, pero igual, si es un tema, que tiene una consideración financiera importante, además, que ya tenemos un contrato firmado, con el operador, entonces, tampoco lo podemos incumplir, desde el punto de vista, de número de partidos, yo creo que si todos, nos ponemos de acuerdo, inclusive hasta el operador, pues podríamos decir, mire, en aras de mejorar el producto, de tener una mejor representación, en los torneos internacionales, cambiemos el formato, de campeonato, para ver si eso, de alguna manera, si nos representa, un mejor proceso deportivo, hay gente que dice que no, y eso es respetable, y pues tendríamos que poner, en una balanza, las dos cosas, en este momento, está pensando el tema, obviamente financiero, que es muy importante, para los clubes todavía. Sí, eso es muy bueno, para los clubes, digamos, en aras de conseguir, los recursos ahora, los protagonistas, doctor Jaramillo, los futbolistas, están con sobrecarga, hay lesiones, baja, puede bajar la calidad, eso puede, puede estar sucediendo también, por tanto partido, tanto desgaste, entonces, a los jugadores, no se les escucha entonces, es decir, que también la queja, de a cool foot pro. No, Martín, yo creo que, que definitivamente, hay un gran número, de partidos, un equipo, un club que clasifique, por ejemplo, puede estar jugando, al semestre, 37 partidos, puede estar jugando, inclusive más, si clasifica, a torneos internacionales, sí, entonces, sí es un gran número, de partidos, no hay, no hay la menor duda, y obviamente, eso implica, un desgaste físico, digamos, que teniendo en cuenta, de dónde venimos, que venimos de un tema, de pandemia, que ya, digamos, pasó y todo, pero, hasta ahora, estamos viendo, una recuperación económica, sobre todo al fútbol, que le dio tan duro, pues, es difícil, pedirle a un club, decirle, mire, vamos a rebajarle, sustancialmente, sus ingresos, tenemos, es que de alguna manera, compensar eso, con más ingresos, para que la decisión, no sea económica, no sea financiera, sino sea una decisión, digamos, pensada, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista, beneficiar a los jugadores, porque, sí, es claro, que tenemos muchos partidos, sí, y cómo crear, en un año, un campeonato interesante, porque también puede ser, que en el, cuando vamos en el, digamos, en el mes siete, ya sabemos quién es el campeón, y todo el mundo, pierde interés por el campeonato, entonces, tenemos que crear la forma, para que eso no pierda interés. Ahora, hay otro detalle, entre más número de partidos haya, los planteles, y de acuerdo a lo que dice Martín, de las lesiones, los planteles deben ser más grandes, también en que los directivos, caigan en cuenta, se limitan, si tenían veinticinco, van a tener que tener treinta, o cinco más que hay que pagar, ahora, viendo, viendo el tema de la televisión, yo entiendo que ese convenio, va a estar el año veinte, veintiséis, pero si se involucra al operador, también con buenos argumentos, y él tendría que ayudar, y decir, bueno, está bien, yo resigno, dejo de transmitir, por decir algo, diez partidos, y, y, cómo me podrían compensar, o sea, había que vincularlo también, porque ese es el, esa es la clave, la plata, yo sí digo que los directivos van, no les vaya a tocar el billete, porque ahí no pasa, es decir, no hay ninguna votación, no avanza, hay que manejar la cosa, con mucha sutileza, sin decirles de frente, les vamos a rebajar el dinero, ¿no les parece, mi doctor? No, no hay duda, Hernán, yo creo que, el operador está dispuesto a escuchar, el operador obviamente, también quiere lo mejor, para el producto, pues, el producto es importantísimo, y tener mejor producto, implica tener más suscriptores, entonces, definitivamente estoy seguro, que él estaría en la capacidad, de escuchar una propuesta sensata, con respecto al número de partidos, que ya están comprometidos contractualmente, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que sentarnos con él, y con todos los clubes, y tomar una decisión. Perfecto, bueno, lo importante es que el tema, el tema hay que airearlo, y seguirlo moviendo, y manejando, muchísimas gracias, doctor Maravillo, muy amable, ¿yo? No, Hernán Martín, muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, está claro, el operador tiene que estar vinculado, en este cuento, porque, el operador dice, yo te voy a transmitir, cuarenta partidos, me van a quitar cinco, diez, ¿cómo me compensan? ¿Qué me dan? ¿Qué me ofrecen? ¿No? Sí, pero bueno, pues, ¿qué calle mocha? ¿No te parece? ¿Qué calle mocha? porque necesitan más partidos, que vienen de la crisis, es algo como que, ni siquiera tiene una discusión, para una negociación, eso es lo que se ve, son los partidos que hay, son los torneos como se juegan, y no hay nada que hacer, porque si no, nos quebramos, más o menos la, la queja, así que, muy complicado para los jugadores, me parece, y para los técnicos, ahora, lo que vos decís, también es cierto, Hernán, o sea, que, hombre, no se limiten tanto, pues, tendría que, poder contratar, sin 30 jugadores, 35, no sé, es que, tener mayor cantidad, para poder solventar, tantas vicisitudes, por la cantidad de partidos, y no, por eso, eso no lo han pensado, hacemos, una pausa, Martín, varias precisiones, después de la intervención, del señor Jaramillo, mira, Javier Ballestas, que quiten por ahora, a Wynn, en Hugo, le encanta, a esta hora, hablar de fútbol, Santiago Páez, dice, el formato, debería ser, todos contra todos, cuatro equipos, para play, off, los cupos, Lieber, campeón uno, mejor reclasificación, dos, lista tres, cuarto reclasificado, y suramericana, otro cuadrángulo, del quinto al décimo, por cuatro cupos, y aquí pregunta, Juan Pablo Gutiérrez, para qué más plata, si la calidad es tan baja, cómo lograr mantener la calidad del fútbol, ahí también, ese es otro tema complicado, cómo mantener una buena calidad, Martín, no, y además, un jugador que se destaque, ya el mercado, la globalización, todo el mundo lo ve, se lo llevan rápido, ovis, por ejemplo, apareció Solís, no alcanzó a jugar absolutamente nada, con Nacional, y aparecen de Europa, no hay nada que hacer, es decir, la calidad y esa precocidad, se la van llevando, se la van llevando, cuál es la manera de enriquecer, que vuelvan jugadores, que ya triunfaron en otros lares, en otros lados, que, que digamos, ya quieren retirarse en su equipo, en su club de origen, ahí más o menos, se intenta rescatar la calidad, y lo que va saliendo, que ese destaque, se lo van llevando los jugadores, así el caso de Solís, pongo un ejemplo, se ha habido muchísimos, ya los jugadores no están durando nada, los de mayor calidad, por ejemplo, duran poquísimo, o sea, como unos 10 partidos, y ya se los llevan. Carlos Escobar, y Kennedy, felices con el tema de, don Héctor Lavó, pero Martín, me llamó la atención, la declaración que dio el presidente del, del Deportes Tolima, el señor César Camargo, dijo que, Juan Cruz Real, se apresuró a renunciar, que el equipo había crecido mucho con él, y que contaba con todo, el respaldo del equipo, quiero decir, a don César, en el último partido, que dirigió este señor, fue Gal, fue Gal, fue Gal, esto de apoyo, ¿qué pasó? Gal de Andiagé, Gal de Andiagé, para el Estrella Roja, parecía fuera de lugar, han convalidado Hernán, gol sorpresa, allá, en la galaxia del Manchester City, una pelota, en la que salen a chicar los defensores, queda habilitado, finalmente, el número nuevo, el número nueve senegalés, y llega el, cero uno, Hernán, de visitante, está ganando el equipo de Serbia, le está ganando al Manchester City, a ese mecanismo astronómico, pues, les han congelado las asaduras, porque en una desbandada, en un contraataque, los del equipo, Sergio, fueron realmente un efluvio, Hernán, que erosionó, fue avaracivo, lo repeló, y va ganando uno por celo, la Estrella Roja, en Manchester, al Manchester City, continúa Hernán Peláez, en estudio, pero, no me diste el tiempo de juego, está terminando la inicial, se está terminando la primera parte, amigos, faltan pocos segundos, atención, que se viene la desbandada, Herculea, del equipo, del Manchester City, con sus bayonetas engrasadas, claro que sí, pero la marca de los, de los del equipo serbio, es ferozmente, coercitiva, comenta Hernán Peláez, bueno, no, que decía que, Juan Cruz Real, en el último partido, su rostro lo decía todo, su silencio todo, sus pocos ademanes, el hombre se dio cuenta, que el equipo no le funcionaba, no le entendía, no le quería, y se fue, de manera que ya está David González, al frente del Tolima, con Alex Becerra, que ha sido su asistente, en el Medellín, y asistente en Bogotá, de manera que ya está, al frente del Tolima, bueno Martín, Teo Gutiérrez, y el Chino Sandoval, vinieron a la convocatoria, están en la convocatoria, para hoy, o no? Sí, regresan después de la suspensión, Hernán, son, ah, bueno, los bastiones del equipo, realmente, son los jugadores, que llevan el protagonismo, que deben, enarbolar el garrote, para ir hacia adelante, no? Lo del Deportivo Cali, hoy es un partido para, para ganar, le quedaría un partido pendiente, al Cali, contra el Tolima, o sea, le falta de todos esos aplazados, contra el Tolima, en Cali, Bueno, vamos a dar la relación, de las taquillas, inverosímiles, las taquillas, de las multas inverosímiles, que pagan los equipos colombianos, a Barranquilla, Fútbol Club, le metieron, dos millones novecientos mil, sabes por qué? Porque no subió la planilla, a tiempo, tenían que descargarla, en una plataforma, dos horas antes del partido, a la América de Cali, le metieron cinco millones ochocientos, por retrasar el comienzo, del segundo tiempo, contra el Cali, cinco millones ochocientos, lo mismo al Tolima, retraso de cinco minutos, de la hora programada, por los jugadores, Nieto y, y Bonet, Cúcuta, llegó quince minutos tarde, a la hora estipulada, para un proceso disciplinario, a Millonarios le metieron una sanción, pero no se ha estipulado, lanzamiento de monedas, por parte de los aficionados, al terreno de juego, calculan que entre dos, de dos a cuatro fechas de sanción, tampoco la sanción, para el Medellín, mejor dicho Martín, y al Junior, dos fechas de sanción, del estadio, a puertas cerradas, por el lanzamiento, botellas de agua, cerveza, y bengalas, al terreno, once millones seiscientos mil pesos, de multa, y, 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 ¿cómo le podrían sancionar la plaza, de dos a cuatro fechas? ¿Cómo te parece? ¿cierto? Bueno, porque es que no, vos no puedes encender bengalas, y granadas de humo, en el estadio, ¿sí me entendés? A esta hora, sí, a esta hora están jugando, Patriotas de Boyacá, Orso Marzo, a las cuatro, quindios llaneros, a puertas cerradas, y, uy no, estoy perdiendo, y para las seis y diez, ¿qué me decías? Me vuelvo loco, ¿cómo así Hernán? No, no, nada, fuera Manchester City, fuera, fuera, me, me repites. ¿Cómo así que fuera? No, hay que ver esos partidos Hernán, por Dios santo, bueno, ¿cómo así? Veamos. ¿Pero qué, ya terminó el primer tiempo o qué? Ya acabó, acabó también el PSG con el, con el Borussia Dortmund Hernán. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, en el partido Patriotas, Patriotas le va a ganar a Orso Marzo, uno cero, ah, qué belleza, qué belleza del partido, pasémonos, pasémonos del Manchester City, a ver a Orso Marzo y al Patriotas. Repetime, Juan, si Lewandowski hizo gol, ya con Barcelona hoy. Sí señor. Sí. Bueno. Sí señor. El dato es este, Lewandowski, con el gol que marcó ahora, llegó a cien goles, en competencias Europa, había marcado, no este, en este momento tiene noventa y dos goles, en la Champions, cuatro en Europa League, y cuatro en la antigua Copa UEFA. Cien goles ajustó, el señor Lewandowski, ahorita, con su equipo Barcelona. El promedio de su carrera es de cero setenta y dos, o sea, el promedio total de la carrera de Lewandowski es cero setenta y dos, eso es una locura, y por ejemplo, el promedio él en el Bayern Múnich, que tiene un equipo muy robusto, y de mucha calidad, y muy potente adelante, cero noventa y dos, imagínate, trescientos cuarenta y cuatro goles alcanzó a hacer allá, en su carrera ha hecho quinientos setenta goles, bueno, con el de hoy, quinientos setenta y uno. Bueno, y este dato también, Martín, ya sí, son diez, los grupos inversionistas de Estados Unidos, en la Premier, con el control de equipos, diez grupos de inversión. No, Hernán, eso es muy interesante. Es uno de los gringos, digo, ¿no? Sí, de los de capital estadounidense, el Liverpool al grupo Fenway, el Chelsea a Todd Belly, Manchester United al grupo Glaser, los de Zapata Corporation, el Everton a siete, siete, siete partners, que son los mismos del Genoa, Crystal Palace a ese señor Textor, que tiene a Botafogo, Arsenal al grupo de Kroenke, son capital gringo, Bournemouth a Bill Foley, que es el dueño de las Vegas Golden Knights, de la NFL, Fulham, el dueño es Shahid Khan, que es uno estadounidense de ascendencia pakistaní, el Aston Villa, el dueño se llama Wesley Edens, que es el dueño de los Milwaukee Bucks, no, es tremendo lo que está haciendo el capital estadounidense, ya en la Premier. El tiempo terminó. Caracol Potas. Jabón dorado, el jabón de los colombianos, tiene una nueva imagen, y fragancias irresistibles, para que tengas una piel suave y protegida. Elige dorado, nuestro jabón.